Arancha del Sol y Ángel Cristo han tenido su tenso cara a cara para arreglar las cosas y seguramente para que a Arancha le quiten el veto de Telecinco ha tenido que pasar por el aro para hablar con Ángel. En un cara a cara donde ambos pudieron exponer sus situaciones, Arancha explicaba que todo lo que le ocurrió para dejar de hablar con Ángel fue que varios compañeros entre Marieta, Gorka, Miri, Blanca e incluso Javier Hungría le contaron que Ángel iba contando por ahí que su marido tuvo un rollo con Ana Herminia ocho meses antes de entrar en el concurso, entonces esto le empezó a mosquear bastante. Después varias informaciones que Ángel le soltaba después de la visita de su novia a Ana Herminia también le dejaron muy descuadrada y fue cuando detrás de cámara ocurrió este momento de puñetazos o de colleja según la versión de cada uno. Ángel acusó a Arancha de haberle propinado bastante más que una colleja, concretamente, tres puñetazos. Arancha seguía manteniendo su posición arrepintiéndose de haber hecho lo que hizo porque no es una persona agresiva, pero seguía sin confiar en las verdaderas intenciones de Ángel y su mujer a los que acusa de querer una trama para hacer platos en España después del programa. Ángel seguía reconociendo que de su boca nunca salieron esas palabras que dice Arancha y que todos son habladurías que le contaron a ella. Por lo tanto, él no es el culpable de que le hayan dicho cosas inventadas y apunta a Kike Calleja porque quería tener una historia. Yo lo único que he contado porque estaban dejando a mi mujer de puta es que hace 20 años ella y tu marido habían tenido una especie de relación. A mí Kike Calleja me dijo que no interesaba una historia de hace tantos años y yo creo que la verdadera intención de Kike era enemistarnos a nosotros. Interesaban más unos cuernos que una relación pasada. Decía Ángel muy tajante. Este encuentro terminó con Arancha pidiéndole perdón por las cosas que ha dicho desafortunadas y Ángel igual, con un abrazo reconciliador más bien impostado por la cadena para dejar atrás sus diferencias y pasar página. Y también para que Arancha vuelva a televisión porque seguramente si no hacía este programa no iba a pisar de nuevo Mediaset. Dinos qué opinas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete!